Me sorprende lo observadora que puedes ser tú a la hora de ver un espectáculo que tiene solo la pretensión de divertir a la gente, pero se compone, como bien lo dices, de muchos elementos en mi caso personal. Sí, yo vi todo eso, es como que veía una radiografía o un scan de tu trabajo, me reía, pero me reía de la genialidad de ver el background tuyo.